¿Cómo están? ¿Cómo os sigo más? Hoy estamos aquí en Minecraft Y hoy estamos aquí con Los acabo de aparear Y nacieron Lobitos Un lobito nomás Que es este pequeñín de aquí Es que mira su cabecita y todo su cuerpo Y pues estamos en supervivencia Y es más o menos para que vean como Como Lucho No, 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 no No pare, siéntate El lobito salió de una cruza Con comida Algunos de ustedes ya puedan saber eso Y bueno, vamos a recortar el video Hasta que se haga de noche Si no me equivoco Esta es la mamá Y este es el hijo Que esto es indistinguible Y el padre de la familia Está más o menos Por... Allá, esta Y esta Hola, hola, ¿cómo te vas? ¿Muy bien? Bueno Bueno, creo que ya se está haciendo mucho Incluso me hace día Bueno, seguimos recortando el video Bueno, señores y señores Se está haciendo de noche Atención, cuando atraviese esta puerta Ya no habrá marcha atrás Pero quedará luchar Así que Ya no lo voy a hacer cortes Vamos Un saludo Yo no lo voy a hacer cortes ¿Una oveja negra? ¿Una oveja negra? No se ve en todos los días. Es decir, o echen una vista de una oveja negra. Hola. Me voy a llevar a alguien por atrás y tengo la... No, fue mucho placa. Y por eso me tiene que sacar a mis lobos. Todavía hay una pequeña, lo cual es más difícil. Y yo creo que se me deprimiría mucho que se me viera. Ah, y bueno, aquí nos pregunta quién es esto. Es un carril que lleva una mina. Descubrimos que... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estáis parándolo? ¿Qué estáis parándolo? ¿Qué estáis? Ah, aquí está. Ah, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a un esqueleto. Ajá, 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 ajá. Y el logo allá de Minecraft, nosotros no le hicimos. ya venía haciendo el juego voy a seguir matando un hermoso trabajo en la caja perdón que me caí pero ah bueno, autoguardado, ahora si tenemos que hacer corto mientras se autoguarda ya acabo, así que seguí porque quiero ver este si no hay en el video para arriba porque se me está sentando la nada y pues es un poquito de sorpresivo ah, un zombie estos me sirven para que la carne de zombies cura a los lobos era como voy por la carne Y si, esto ha ocurrido. Y creo que donde más aparecen monstruos es en el desierto. O sea, al otro lado de aquí, si vamos para allá, exactamente por allá. Y ahí es donde más se va a ver, por ejemplo, aquí hay un esqueleto. ¡Listo! ¡Ah! ¡Es un zombi! Es algo que te lo decía. Se toman por sorpresa cayendo de sección. Espero que mis lobos no vengan porque si algo me ataca, o les digo que ataque... ¡No! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Salco, salco! ¡No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada! ¡Chini! ¡Chini, chi! ¡Mita madre! ¡No! 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 . —He quedado en la tierra para después tapar el hoyo y bla bla bla. Quiero ver si me muestras adentro del castillo que mi hermana también lo machacó todo. No sabía, no sabía, no sabía. Ah, no, ¿qué? Ah, no, ¿qué? Ah, genial, ¿no? Eh, eh, tétame, tétame. Eh, eh, eh. Estoy tocando con flechas, no sé por qué, pero... Pues bueno, es que me lo... Déjame lo llevar, por favor. Ah, no, 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 no puede ser. Ya no estoy hablando de los viejos enemigos del cielo, los que les decía. No hay que ver... Acá hay un medio sentimental en las canciones de Irmé, como que... ...tadavía no lo escucho en pola vida. Tal vez se lo escucha el sonido en las palancas. Un, dos, dos, tres, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. en el desierto, otros creepers... vete de aquí, vete... no, 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 no... puede ser... ¿qué me ha pasado esto? me... me explotaron dos creepers no, 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 quítate, quítate, quítate no, ¿como era un paso o qué? eh, 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 ay no puedo ver, se me rompió eh, 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 no puedo ver, se me rompió eh, 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 eh uff eh no por acá, no por acá eso, tú, sí, tú, tú oye, adiós ¿cuántos amigos hay en el desierto? ah, pero el idioma les quería enseñar cómo pelean, ¿no? muy típico a todos me lo ha pasado ¿no es eso ahorita? creo ya se están viendo se ve bien, ¿no? ok Sí, por aquí también se puede hacer muchos mandos, aunque yo le estoy haciendo el día. Me gusta matar más, pues, ya os mito, anteriormente me daba miedo. Me voy a decir, ya, qué color, me tiene miedo de los más, pues, sí, me tenía miedo. Sí, me lo chaco, ¿no? No, 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 esto me lo tengo que matar con algo, con algo. Listo. Las arañas no son agresivas durante el día, pero como todavía quedó un poquito de noche, pues, no atacó. Y ya se ve. Y parece que le ayudó para perder el tiempo en algo, tenía tiempo que no tenía un video, casi nada. No, 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 no. No, 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 no. Para, por mí, a lo que sea un segundo piso donde voy a poner la meza de encantamientos junto con librería. Bueno chicos, eso fue todo por hoy De mi caso, espero que les haya gustado el video Denle like si les gustó Nos vemos en la próxima Chao Chao